¡Sea usted bienvenido una vez más al mejor puto show del internet con el mejor pinche conductor absolutamente de todo el fucking YouTube, el Bigos Pérez! Últimamente mi transporte principal en la Ciudad de México ha sido el puto metro. Si usted vive en esta ciudad, oh vaya que atascada de gente y no ha tomado una vez en su perra vida el puto metro, hay de dos, o usted es demasiado blanco y claramente gana demasiado puto dinero que dice yo no me voy a juntar con esos pinches señores morenos sudados y no voy a andar oliendo a esos pinches pestilencias que se encierran en este buque que dices ¡Ay, aquí está mi México, cabrón! Pero definitivamente para la gente que no nació en cuna de oro, este puto transporte tiene que ser utilizado por lo menos cinco veces a la semana en horarios que no mames lo pinche atascado que está. Definitivamente si el metro de la Ciudad de México tiene adjetivos calificativos, uno de ellos claramente no es la belleza. Este no es un transporte que tú lo ves y dices ¡Puta, me quiero soy porque está bonito, man! Nomás porque está bonito. Hay transportes en la Ciudad de México que definitivamente sí jalan más gente porque digamos que estéticamente no están tan de la chingada. Este no es el caso del metro pero definitivamente es funcional y mientras lleve a su chamba al 90% de México yo me doy por bien servido definitivamente. Y claramente después de esta epifanía me puse a pensar ¡Wey! ¿Cuáles vergas serán las cinco estaciones de metro más mamalonas de esta su pinche ciudad? Obviamente es un tema bastante pendejo pero pues este es un canal bastante pendejo también. Así que acompáñenme a ver el top cinco mejores estaciones del metro según Elvíos Pérez que claramente ha visitado todas porque soy moreno. Puesto número cinco. División del Norte. No mames. El metro División del Norte para los que no sepan están en la línea esa como color mierdita. O sea como color de ese medio verde como cuando haces caca pero estás como medio enfermón. O sea como verde amarilloso más o menos que sabes que tu cuerpo te está diciendo ¡Wey! Este traga mejor porque si este está bien en medio aguada. Más o menos de ese tipo de color. Y ustedes dirán ¡Wey! ¿Pero por qué ese está en el top cinco de mejores pinches estaciones del metro? Si estás diciendo que la línea es de un color vaya poposita que más o menos te va hablando pues de lo mierda que está la línea. Pero no señores. Esta madre está tematizada. Digamos que la Ciudad de México tiene algunas estaciones del metro que tienen una temática ¿no? Hay de luchadores. Hay de boxeadores. Y esta en general es de cantantes. Una cantidad de cantantes que si usted pasa por esta línea pues va a reconocer a 2-3. ¡Ey mira! Ahí está Lexintech. Ya se habrá acogido a otro adolescente. Una cantidad de cantantes que han pasado a la posteridad de este subpaís. Y otros que pues digamos que no son tan conocidos pero igual ahí están. Pero no señores. Esta mamada no está por los famosos cantantes. O sea no. No por eso está en este top. Sino porque tiene una maquinita señores. La cual se utiliza para cantar karaoke adentro del puto metro. Pero neta no les estoy mamando. Pero llegó un tiempo donde yo utilizaba y me bajaba muchísimo en esta pinche estación. Y veía como la gente con un par de huevazos se ponía a cantar adentro del metro a las 10 de la puta mañana. Y claramente no cantaba nada bien. Hay que recalcarlo. Hay que recalcarlo. Son gente de a pie pero con unos huevazos para subirse a cantar sus pinches canciones ahí. De Paquita, la del barrio, Belanova, yo que chingados putas. Pero gracias a esa maquina pues me doy cuenta de que esta estación es la verga. O sea, a quien puta se le ocurrió una pinche mamada de cara. O que chingue su madre. Y he de decir que aquí también vi a varios famosos echarse un pinche gallardo de canción. Me cae de madres. Y por eso se queda en el puesto número 5. División del Norte por la mamada de canto. Puesto número 4. Transborde de la raza. Ay, qué raza. En el puesto número 4 vamos a hacer un poco de trampa porque esta en sí no es como digamos la estación. Sino más bien es el transborde. Para la gente de color blanco un transborde es digamos pasar de una línea del metro de un color a otro. Hay transbordes más largos, hay transbordos más cortos. Y este se lleva el premio por ser uno de los más putos largos. Yo sé que no le llega la chingadera esa que tiene las barras en el piso de la línea 12. La gente que ha caminado por ahí me dará la razón de que ese puto transbordo es horrible a la chingada. Y es larguísimo. Este también es bastante largo pero tiene una peculiaridad. Ser el lugar favorito de los pinches adolescentes calenturientos. Porque hay una pinche parte en esa mamada donde no se ve ni puta madre. Está más oscuro que la chingada. Pero ojo, cuando usted voltea para arriba puede ver las constelaciones. Hijo de su puta madre, neta, no le estoy mamando. Para todas esas pinches morras raras de los pelos pintados que dicen Wey, ese wey es sagitario y seguro es culero, wey. Este pinche transbordo es su puta fascinación de esas culerampias. Pero definitivamente para la gente de a pie pues es bastante entretenido ahí ver dos, tres planetitas. Te explican la mamada. Claramente no te vas a parar a leer esas pendejadas porque vas a tu pinche chamba. Vas en putiza y seguramente un pinche señor viejito y vergudo te va a decir quítese a la verga mijo. Si no va a pasar. Pero la gente es que se agradece que por lo menos lo intenten. O sea, ser entretenido un transbordo bastante piterón. Pues para mí ya se queda y tiene sus puntitos. Por eso se queda en el puesto número cuatro. El transbordo de la raza chingue su madre. ¿A poco no, raza? Puesto número tres. Estación Viveros. La estación Viveros efectivamente no. No habla de pinches biberones y no tiene nada que ver con los bebés. Al decir verdad le pensaba dar una explicación de por qué chingado se llama así. Pero la verdad es que ni puta sé. Pero he de decir que esta estación sí tiene algo especial. Aquí sí nos adentramos a la estación Viveros. Y vemos que está tematizada de la selva lacandona, señores. Ustedes dirán, güey, no mames, suena mucho más chingón un pedo de un planetario y un pedo de un pinche karaoke en vivo que un puto estación de selva lacandona. Güey, tranquilo, hijo de tu puta madre. Aquí sí veo que el güey que creó esta chingadera definitivamente elegirá más el coco que absolutamente todos los demás. Pero ¿por qué vergas estoy diciendo esto? En la Ciudad de México se encuentra un espécimen que es bastante más visible que todos los demás y es el señor Chango. Este señor que empuja en el metro, este señor que huele culero, este señor que pega incluso en el pinche metro y se emputa cada rato, el señor Chango. Y claramente este hijo de su puta madre que creó la temática de la selva lacandona en el metro, pues dijo, güey, ¿cuál es el target? El 90% de la gente que usa el metro es señor Chango. Este pinche señor Chango se mimetiza tan perfectamente en esta estación que vergas neta es como ir al puto safari adentro del puto metro. Imagínense vivir en Amsterdam y poder ver estas pinches maravillas. Yo para mí, o sea, que chinguen a su madre, yo sé que tienen su mota ilegal, me vale verga, aquí no es legal y a la gente también le vale verga. Pero la estación mimetizada de la selva lacandona es chingoncísima porque el güey que la creó entiende cuál es el target del metro. Y eso para mí es un estudio sociológico que pocos pendejos han desarrollado. En este caso, el señor que la creó, mis putos respetos. Además de que la estación está bien, o sea, es verde y pendejas así. Puesto número 2. El talismán. La estación, el talismán, oh por Dios, vaya que tengo historia en esta puta estación. Como usted podrá ver aquí el logo de la estación, el talismán, usted está viendo que es un elefante. Seguramente usted dirá, es un elefante. No, 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 no. Es un mamut, ¿ok? Es un mamut. Un elefante prehistórico que usted, si se quiere enterar de cómo era un mamut, vea la era del hielo porque se mamó como cinco películas. Más o menos tiene el puto mamut ahí. Pero esta estación tiene algo especial. Claramente, si va a tener un puto mamut en la pinche portada de su estación, pues usted dirá, güey, es que como que todo lo de la Ciudad de México, pues como que chapultepegues un grillito. Hay unas que son una víbora, que la doctora trae un doctor. O sea, todas las pinches estaciones tienen algo que ver con la temática que más o menos siguen. Y ustedes dirán, ¿y qué vergas tiene que ver un ser prehistórico con una puta estación del Metro de México? Pues señores, si usted tiene el privilegio de ir a esa pinche estación, que por cierto esa zona está culerísima, dicho sea de paso, o sea, hay que decirlo también, usted se podrá dar cuenta de que al final de la estación, en la salida, hay, digamos, una pinche cúpula, así, digamos, una cúpula. Imagínese usted una cúpula pegada al piso con un vidrio, que eso sí, hijos de su puta madre, ya cambien esa chingadera porque no se ve ni madres. Y si usted se asoma, digamos, a la cúpula porque es un vidrio, como ya les repito, como un vidrio de plástico, usted podrá ver los huesos de un mamut. Nueva York, vas y chingas a tu madre con tu pinche museo de historia donde tienes los huesos del T-Rex, aquí en México, en una estación del Metro, hay un puto mamut enterrado, cabrón. ¿Qué puto país va a competir contra uno que en su Metro tiene un puto mamut enterrado a la verga? Claramente México, el mejor puto país del mundo, y la estación del Talismán se queda muy adentro de mi corazón, les voy a decir por qué. Ustedes dirán, verga, pero ¿por qué conoces esa pinche estación si ya dijiste que está reculero? Porque en esa estación, perdí mi virginidad. No exactamente en la estación, pero digamos en un hotel cerca, ahí como a cinco minutos caminando del Metro, el Talismán. Así que si usted quiere ir a perder su virginidad, hay un hotelito muy bonito ahí, cinco minutos caminando. De ese tip les doy, porque su amigo, el Víos Pérez, hoy. Y vean al mamut, también está chido. Puesto número uno, la estación más mamalona de la Ciudad de México. El Metro Pantitlán. La estación más mamalona del mundo, el Metro Pantitlán. Ok, esta estación definitivamente brilla por sí sola, y por ser el cúmulo de gente que realmente te dice, esta es la Ciudad de México, señores. Efectivamente, gente de la Ciudad de México, gente del Estado de México, gente de un chingo de putos lados, se ve en el Metro Pantitlán. Un puto paradero de camiones impresionante. Neta, es como ver y decir, no mames, mira nada más a la gente que elabora 12 horas al día, güey, no tiene vida. Y aquí, mira, ya se va jetoncito en su trabajo. Cuatro putas líneas convergen en una sola, o sea, es como la más grande. O sea, es aquí, aquí, el pulmón de México viene de aquí, cabrón. Y el Metro Pantitlán es lo más chingón por todo eso. Justamente, o sea, si no has visitado esta mamada así de plano, no tienes ni puta idea de la Ciudad de México. Sí, tú lo ves y dices, verga, es horrible, es feísimo, como la chingada, como buen mexicano. Pero no mames, no mames la cantidad de pinche gente trabajadora y que pinche votó por AMLO. Seguramente, no mames, aquí, aquí converge la Ciudad de México. Efectivamente, por ser el principal epicentro de la elaboración de la Ciudad de México. Bueno, digamos, donde se hace el pinche transporte, Pantitlán es la mejor puta estación. Porque, neta, llegas ahí y vas absolutamente a todos lados de la Ciudad de México. Vamos pa' acá, vamos pa' acá, vamos pa' acá. A donde quieras puedes llegar, desde el Metro Pantitlán, la mejor puta estación. Y no es que yo la tome diario. La verdad es que sí, la línea café es un desver... Y esto fue todo por el contenido del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden dejar un like, suscribirse, dejar un comentario. Y si usted usa el Metro, pues por favor, regáleme su like. No sea culero. Y ojalá nos topemos un día. Chingue su madre ahí, igual en División del Norte, por ahí, yo no sé. Yo los voy a hacer un contenido diferente. Este fue el Vigos Pérez Show. Yo fui el Vigos Pérez. Y vámonos, vámonos a la verga, que ya tengo que irme al puto Metro y se me hace tarde.